hola amigos buenos días hoy empecé el día en verdad me desperté tardísimo tipo a las 8 de la mañana porque anoche tenía una alergia heavy y me tomé un benadryl y me quedé dormida que o sea normalmente yo me despierto varias veces durante la noche anoche toda la noche fue perfecto entonces bueno me desperté me comí un pedacito de pan estaba hablando con mi mamá por teléfono y Greg me dijo como que quieres ir a ver un apartamento porque estamos no estamos buscando pero a la vez como que sí o sea si nos quedamos aquí no pasa nada pero a mí saben que yo no me encanta este apartamento pero tenemos un muy buen precio para la zona y para el tamaño del apartamento porque obviamente es un apartamento que está súper viejito tiene el tema de las alfombras la cocina no es como la más bonita no tienes luz natural pero la ubicación nos encanta entonces bueno estábamos viendo lo pudimos a ver el apartamento no les grabé más porque había como más gente haciendo el tour con nosotros pero no me gustó o sea me gustó que tenía piso de madera en la parte de abajo pero arriba era todo alfombrado los cuartos eran súper pequeños tendríamos un baño menos la cocina el señor que nos hizo el tour como que yo remodelé la cocina y dije que amigo lo que hiciste fue pintar los gabinetes es muy obvio que los gabinetes son como los gabinetes son súper viejos y lo que hice fue pintarlos de blanco que está bien pero no me digas que la remodelaste porque ajá y el tope de la cocina no es de granito ni de nada duro sino como de laminado como si fuera laminado entonces como que los detalles no me encantó que no sé no me gustó no me dio buena energía y era mucho más caro que el que tenemos ahorita así que decidimos que no pero bueno hemos estado viendo un poquito apartamentos eso fue el plan de hoy y yo ahorita estoy cansadísima o sea tengo ganas de echarme no hacer nada pero 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 voy a ir a hacer yoga voy a tener una clasesita de yoga aprovechar porque mañana me voy por una semana a un viaje de la oficina bueno una semana de lunes a viernes pues entonces quiero hacer algo de ejercicio antes de irme bueno mi clase de yoga y ya después el resto del día el plan en verdad si es tomármelo con calma cada vez que digo esto en un blog pasa algo y el blog termina siendo caos por favor vamos a tocar madera y este blog va a ser de verdad un blog relajado así que si voy a terminar hacer un par de cosas y me voy a mi clase de yoga a consentirme un poquito y a cuidarme un poquito aunque no me provoque tanto o sea mis pelos de locas esta mañana estaba despeinada ahora peor todavía ya salí de mi clasesita de yoga nada ahorita voy a lavar el carro porque la verdad es que mi carro está demasiado cochino y sigo posponiéndolo entonces voy a lavar el carro voy a pasar por la farmacia y después ya me voy a mi casita a hacer almuerzo y a pasar el día lo más relajado posible y a bañarme porque o sea miren miren esto que es esto que es este desastre amigos estoy limpiecita hice una rutina de ducha completa me exfolié necesitaba ese cariñito porque llegué aquí a los ángeles hace cuatro días de viaje vieron el blog anterior que estábamos de viaje con la familia de greg y les hablé un poquito de mi relación con los papás de greg y bueno cuatro días acá que han sido go 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 entre el trabajo ayer estuvimos haciendo diligencias viendo amigos etc y hoy bueno ya son una de la tarde y quiero consentirme lo que queda de la tarde tengo mil cosas que hacer pero de verdad quiero tomármelo con calma porque necesito hacer reset antes de salir otra vez mañana a las nueve de la mañana tengo que salir una manejada de cuatro horas más o menos no voy a manejar yo al final mi jefa como que no me dejó manejar literalmente no me dejó me fue como que no tú no y vamos a alquilar un carro y nos vamos todos en el mismo carro en verdad yo prefería manejar porque tenía como la flexibilidad saben de de repente antes empezar a trabajar ir a un sitio y tomarme un cafecito buscar un desayuno o algo porque yo sé que mucha gente no desayuna entonces yo siempre como que me encargo de asegurarme que voy a desayunar entonces bueno me gusta tener la flexibilidad del carro pero a mi jefa no le pareció buena idea no porque yo manejara sino porque esa flexibilidad como que ella tiene nuestro nuestros días cuadrados toda la semana hora por hora al minuto entonces quiere que hagamos todos juntos no tenemos momentos libres en verdad lo cual a mí me tiene un poco estresada porque saben que yo soy yo me recargo sola yo no me recargo con gente yo soy introvertida entonces esa experiencia de estar y además hay como que muchos de los planes son que si bares viñedos no sé qué que yo no puedo tomar una copa de vino pero yo no tomo mucho no me gusta no me gusta como me siento cuando tomo y tengo muy mala resistencia entonces es como que y la mitad de mi equipo no la mitad pero hay varias personas del equipo que son así y es como que porque nos vas a llevar obligados a bares no entiendo pero bueno en fin que esa es la situación entonces dije hoy me lo voy a tomar con calmita me voy a poner todas mis cremas tomármelo con calma respirar leer un libro hacer una taza de té consentirme mucho Greg salió a un juego de fútbol me dice como que quieres ir conmigo y yo como no es mi día de relax no 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 así que él se fue a su juego de fútbol americano y yo me voy a dar una tarde para mí así que si me estoy poniendo una crema que es súper pesada así que si me ven súper brillante es porque en verdad esta crema es pesadísima pero me encanta porque me hidrata demasiado la piel y yo necesito ahorita eso así que bueno me voy a terminar de vestir me voy a poner algo súper cómodo y cozy ser un maquillaje hoy es día amigos casual en casa así que si me voy a poner algo súper cómodo y me voy a hacer algo de almuerzo porque tengo bastante hambre ok tengo demasiado frío pero bueno comí me hice una comida cero fans y no les mostré mucho porque hice un arrocito después lo como que lo puse con huevo lo cociné sal pimienta una ensalada tomatitos o sea una cosa súper simple pero mi mamá me hacía demasiado eso como arroz con huevo era algo que mi mamá me hacía demasiado en las noches cuando yo era chiquita y cuando estaba creciendo y tal y no sé es como un comfort food para mí me encanta y es súper simple y hay gente que dice como guácala cómo te vas a comer eso pero a mí me encanta y yo no soy muy de huevos a mí no me gusta el huevo como comida esta conversión es un poco extraña pero no me gusta en general eso como que soy muy específica en las formas en las que como huevo que en fin que para qué les cuento el punto es que nada me comí mi arrocito ensaladita una cosa súper simple no se comí en la sala mientras veía tele ustedes vieron me puse a ver un poquito de televisión un ratito y dije ya porque yo podría pasar o sea estoy en un mood hoy amigos de relajación de que no quiero hacer nada de verdad estoy no estoy drenada no estoy ansiosa estoy la verdad es que sí sé que estoy sé que estoy drenada y sé que estoy ansiosa estoy súper 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 ansiosa por el viaje este vamos a un sitio acá en california que se llama san luis obispo en el que realmente no hay nada y vamos a trabajar o sea el plan es súper loco porque lunes y viernes son 4 o 5 horas de manejo martes y jueves son días de trabajo igual o sea día completo y después el trabajo de actividades y después el miércoles tenemos todo el día de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en cata de vinos o sea yo no puedo tomar un vino a las 9 de la mañana yo a partir de las 2 y media una con el almuerzo me puedo tomar un minito y un poquito más después y ya hasta ahí llega mi plan y después de eso tenemos la fiesta de navidad la cena de navidad de toda la empresa entonces o sea creo que me da me genera mucha ansiedad el son muchas cosas unas de las que no puedo hablar y unas de las que sí vamos a hablar de las que sí puedo hablar me da mucha ansiedad estar con gente non stop o sea saber que no voy a tener espacios para mí después de terminar de trabajar porque siempre hay cosas que tenemos que hacer obligatorias incluso fuera de horario de trabajo a mí eso me genera mucha ansiedad y mucha incomodidad a mí yo nunca he sido una persona que cae como que en presiones sociales o sea creciendo en el colegio en la universidad yo no tomaba y ya era como no me interesa no me gusta y me encanta probar prueba los tragos de todo el mundo pero no me gusta no me gusta tomar mucho en verdad y no me gusta el sabor de la mayoría de las bebidas y ya y no pasa nada como que cada quien con su personalidad creo que mucha gente en la universidad entendió mucho y por eso mi grupo de amigos era mi grupo de amigos porque entendían que yo no tomaba y que igual me podía divertir y que igual la podía pasar bien sin necesidad de esa presión de tienes que tomar o tienes que hacer esto tienes lo que no sé qué entonces saben como que esa presión que me dan como que tienes que tomar ahí porque no tomas eso en el viaje sé que va a ser algo que me estresa mucho me pone muy de malas porque además yo sé que si digo que no es no y hay gente que se pone súper insistente porque ya lo he vivido antes en estas cosas de trabajo entonces es algo que realmente me hace sentir muy incómoda que me da muchísima ansiedad gracias a dios tengo terapia el martes le dije a mi jefa como que bueno hay una hora en la que no voy a estar porque necesito mi terapia gracias a dios o sea mi terapeuta yo la amo y tengo mi terapia el martes que espero que me ayude un poco a sobrevivir la semana y gracias a dios soy demasiado afortunada de que mis compañeras de trabajo son lo máximo o sea las amo las adoro ustedes no las ven por acá porque no trabajo con ellas en persona o sea somos como que online y cuando trabajamos en persona estamos todo el día chismeando y ni se me ocurre sacar la cámara una de ellas es carol pero carol si vive en miami entonces obviamente no la veo mucho carol catalano y ella también viene para este viaje así que bueno en fin le estoy echando aquí cuentito de lo que va a ser mi semana así que para recargar un poquito energías mi plan es hacer cositas que me llenen hoy y de nuevo volví a lo que les decía antes que ver televisión a mí no es algo que me encante porque no me encanta pero hoy siento que puedo estar todo el día viendo televisión pero también quiero ser un poquito más linda conmigo y más amorosa conmigo y hacer cosas que me llenen no solo cosas que me entretengan y me hagan pasar el rato sin pensar en nada entonces voy a hacer un poquito de journaling un ratito voy a escribir algunas cosas y después capaz me pongo a leer o algo así pero bueno me voy a sentar aquí en el sofá con mi cuadernito, mi lápiz y ponerme a escribir un rato porque me encanta a mí escribir me ayuda mucho siento que me quita peso encima y es súper lindo lo disfruto un montón abajo les voy a dejar linkados como algunos de mis journal favoritos pero díganme si quieren que les hable también un poco más de esto con más frecuencia pero tengo varios diarios diferentes unos guiados otros no guiados que están bien cool así que bueno abajo les dejo algunas de las cositas que uso pero bueno sí me voy a poner en eso un ratito mientras estoy aquí acurrucada con cobijas y cosas porque tengo demasiado frío ok amigos me acordé de otra cosa que quiero hacer demasiado importante y es ay vamos a buscar acá déjenme ponerme los lentes porque no veo bien yo trato de salir sin lentes para verme más linda pero no veo qué hago no veo ustedes deben estar y que no entiendo qué haces valentina qué haces con tu vida ya van a ver tengo acá libros de cocina porque el miércoles yo no estoy acá pero el miércoles llega mi mamá a los ángeles y de sábado a viernes de la semana de arriba ok no técnicamente de sábado a jueves ella se queda conmigo o sea llega el miércoles el sábado la voy a buscar y se queda conmigo hasta el jueves y después vamos a hacer hallacas y eso y se queda después con mi hermana como tres semanas porque mi hermana quiere que cuida a los niñitos como mis sobrinos y eso entonces bueno el punto es que mi mamá viene unos días entonces quiero encontrar por lo menos dos recetitas en estos libros de recetas que tengo para cocinarle rico porque la quiero consentir obviamente mi mamá no la ha estado pasando tan bien igual que yo pero no igual que yo diferente porque es una relación diferente pero con todo lo de mi papá obviamente también le hace demasiada falta lo extraña mucho entonces mi plan los días que esté conmigo es consentirla en todas las maneras posibles y hacer lo que ella quiera hacer pero para mí a mí me encanta tener gente en mi casa y atenderlos y yo no puedo esperar amigos es mi sueño de la vida tener una casa como más grande y espaciosa donde yo pueda invitar gente y ser host y como hacer cenas para la gente me encanta o sea es como mi sueño en la vida entonces el punto es que mientras no tengo esa casa igual me encanta atender gente y me encanta consentir la gente que viene a mi casa y sobre todo a mi mamá entonces tengo acá varios libritos de recetas entonces quiero encontrar dos o tres recetas que quiera hacer cuando ella esté aquí para consentirla con algo rico y algo diferente y que no sea como que lo que cocino siempre les voy a mostrar los libros que tengo este siento que va a ser demasiado complicado este se llama Masterchef Junior Cookbook y es del show de Masterchef amigos, miren, tengo hasta recetas marcadas pero yo siento que es complicadísimo porque estos son niños pero que saben cocinar en serio entonces son recetas bien complicadas pero voy a ver este voy a ver este que también, este me encanta porque es demasiado sencillo se llama Five Ingredient Cooking for Two o sea son recetas con cinco ingredientes son demasiado sencillas son para dos personas pero bueno hay días que agrega a lo mejor sale con sus amigos o algo y puedo hacer algo como para mi mamá y para mí o hacer un poquito más, hacer el doble de la receta y ya hay que dar receta entonces esto también está bien cool de este libro hemos hecho varias ya también tengo este que es el God Friendly Cookbook son dos recetas low fat map, gluten free y como anti alérgicas o sea que no contienen como los típicos ingredientes o alimentos a los que la gente reacciona o el otro libro que tengo se llama Cooking Through Trader Joe's Cookbook y de aquí también puedo encontrar cosas esto es como The Trader Joe's entonces vamos a ver qué tal les voy a dejar todos los libros abajo en la descripción por si les interesa alguno pero voy a ojear los libros y les cuento si consigo alguna receta que me provoque a hacer esos días que mi mamá está acá conmigo en mi casa y aquí tengo estos post-its que son demasiado lindos porque los colores son más lindos así que con estos marcaré las recetas que consiga en estos libros ok, este es mi spot del video de hoy o sea, qué variedad este es el vlog más homey o sea, un día real en mi vida de flojera total pero bueno, ya vi un poquito los libros encontré varias recetas que me gustaría hacer les voy a mostrar algunas de las que puede ser este ya lo hemos hecho antes es un pollo con orso y limón orso es como una pastita chiquitita que queda súper rico entonces eso puede ser una opción pero ya lo hemos hecho antes entonces quiero probar algo nuevo ok, en este libro encontré una que puede ser que es un pollo también entonces pollo puede ser uno u otro y este es un apple cider chicken o sea, es un pollo y me parece como perfecto para este momento que hace frío que es como otoñal que hay apple cider por todos lados por todos lados por todos lados entonces puede ser pero por experiencia este libro no tiene como que las recetas con más sabor sino como las que son más fáciles y rápidas de hacer entonces como hay una diferencia importante del libro de Masterchef escogí un salmón que se ve suficientemente sencillo es un salmón con salsa de coco y un puré de aguacate o sea, eso me parece demasiado fancy a lo mejor esto hago como una cena especial un día y puedo hacer esto y se ve relativamente sencillo y en este libro conseguí dos recetas una es un bol de arroz con vegetales que me parece perfecto, súper fácil nutritivo buenísimo y esta otra que es una sopa de pimentón yo en mi vida he probado sopa de pimentón entonces me llamó la atención como a lo mejor es bueno a lo mejor es chévere probar porque iba a ser una sopa de auyama pero es como lo que siempre hago entonces creo que probar esto puede estar cool tengo que ver los ingredientes bien a ver si todo se consigue fácil pero creo que sí creo que todo es como ingredientes que se consiguen relativamente fácil así que en verdad creo que voy a hacer la sopa de coco el salmón a lo mejor lo que hago es que la tercera cosa es algo que ya sé cómo hacer para no enrollarme tanto y hago que sea una pasta boloñesa que siempre queda full para la semana creo que eso es lo que voy a hacer pasta boloñesa salmón y la sopita de pimentón ¿qué opinan? yo creo que está muy bien para probar tres recetas en una semana para mí es bastante porque saben que no me encanta cocinar o sea como que me gusta cocinar pero no me gusta cocinar en mi cocina y no me gusta limpiar entonces ajá pero me gusta experimentar y me encanta comer ese es mi tema que me gusta demasiado comer entonces me gusta experimentar con lo que cocino porque me gusta mucho comer rico y me gusta mucho experimentar sabores entonces ajá ahora sí me voy a poner a leer un ratito recoger un poco voy a recoger los libros primero recoger el desastre que dejé aquí y después me voy a echar a leer un ratito salimos un ratito mi novio llegó de su juego de fútbol que tenía y venimos a buscar sándwichitos compramos sándwiches para cenar y nada venimos a buscar sándwiches aquí cerquita epachamos que más epachamos que más eso fue epachamos que más sí, él está aprendiendo pero bueno sí, venimos a buscar sándwiches un sándwich que nos gusta mucho me encanta se llama Mendocino Farms entonces venimos a buscar un sándwich de pollito y jamóncito así que eso debe ser nuestras cenas pero bueno venimos a buscarlo rapidito y nos vamos a la casa otra vez ya vamos a cenar vamos a ver un poquito de un show de cocina mientras comemos nuestro sándwichito se ve demasiado bueno miren qué divino se ve demasiado rico así que bueno vamos a comer y probablemente cerrar la noche así amigos qué flojerita tengo tengo mucha flojera ya son las 9 de la noche me voy a lavar los dientes ya estoy en mi camita vamos a leer un rato vimos unos episodios de un show de cocina vimos dos episodios de Friends que por fin amigos por fin después de casi 7 años juntos he convencido a Grey de ver Friends él como que no como que ha visto episodios sueltos pero esas cosas que era como no sabes no es tan bueno y tal y yo obviamente la más fan de Friends por fin hace como un mes aceptó y estamos en la primera temporada y se ríe se ríe yo sabía que le iba a gustar porque es demasiado bueno y bueno yo feliz porque me río demasiado a mi Friends de verdad es una cosa que me alegra el alma y el corazón y todo así que y poder compartirlo con Grey pues más todavía así que sí vimos unos episodios voy a pasar todos estos clips a la computadora para empezar a editar porque aunque estoy cansada también sé que tengo que adelantar estas cosas porque mañana va a ser un día intenso igual si quieren ver mi semana de trabajo a distancia y ver cómo me va vayan a seguir mi Instagram que seguro por ahí estaré publicando alguna que otra cosita intentaré publicar lo más que pueda pero no prometo nada saben que cuando estoy con gente me cuesta un poco el tema de las redes sociales pero bueno vayan a seguirme por Instagram si todavía no lo hacen así que sí nada me voy a despedir hasta aquí voy a dejar el vlog les mando un beso muy grande gracias por acompañarme en un día muy relajado pero para mí fue un día perfecto lo amé lo amé lo amé así que sí eso fue todo les mando un beso grande y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.